¡Vaya, pero si es mi proveedor de noticias favorito! Collie, imagino que sigues publicando esa basura. Si hay sangre, es portada. Y mientras estés ahí fuera haciendo lo que haces, joder, no doy abasto imprimiendo copias. ¿Tienes algo para mí? Putas. Si quieres putas de lujo en el distrito francés, habla con Harry Robichaud, el guapo. Hombre de confianza de Lou Marcano. Lo más probable es que Lou desvíe a todos sus VIP hacia Harry. Si te gusta follar, al que tienes que ver es a Harry. Tiene un poco para todos. Putas en las esquinas, sesiones de pornografía... Y si tienes pasta, llevarás a cabo tus fantasías más perversas. La mejor idea para cortar los ingresos más grandes suele ser joder a gilipollas como Harry en su puerta. Veo los titulares. La flor y nata de Newport 2 sorprendida en escándalo sexual. O este, el corazón oscuro y pervertido de la ciudad. Ya veo la clase de información que puedo sacar a la gente de Harry sobre la operación. Y los grandes apostadores. Pues que controlan las putas de Harry el guapo sabrán lo que planea. Me cuesta creer que Harry el guapo haya sido capaz de controlar casi toda la prostitución en el distrito francés sin que nadie vaya por él. Resolía hablarle un poco de francés en mis tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están conmocionando! ¡Como dejar de buscar! ¡Hay que protegerse! ¡Hijo de puta! ¡Estoy atrapado! ¡Nunca lo ves llegar! Venga, intenta matarme. A ver si tu sangre es roja. Venga, intenta matarme. Venga, intenta matarme. Venga, intenta matarme. Tengo que hacerme con unos daños más cómodos. Bueno, eso no ha sonado muy bien. ¿De verdad quieres hacerlo? ¡Los reyes vagos se han adelantado! ¡Tárgate a ese hijo de puta! ¡Corre! 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 ¡Voy a reventarle el culo! ¡Voy a reventarle el culo! ¡Corre! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! 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 No puedes ir por ahí fisgoneando. Mae es mi amiga. Y tuya. Mae es una zorra. Mira, esta gente tiene dinero. El tipo de dinero que haría desaparecer a una chica, o a ti, o a mí. Antes de hacer más preguntas, recuerda eso. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Creo que se ha alargado. Vas a contarme todo lo que sepas del Plough House. El jefe va a recibir a unos clientes VIP. Cerdos enfermos que disfrutan haciendo daño a las chicas. Puedo decirte dónde estarán. Tu culo me pertenece. Tu culo me pertenece. ¡He oído algo por ahí! Hola, señora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pumbo, pumpe! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! Lo siento. Perdón. Todo el mundo se ha vuelto loco. Todo el mundo se ha vuelto loco. Todo el mundo se ha vuelto. 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 ¿Podéis enviar otro coche al distrito francés? Oh, chico, solo lo estoy calentando. Es de gran ayuda. Enseñame lo que sabes hacer. Todo el mundo se ha vuelto. 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 y las de olor seguro que causan felicitis si las miras demasiado tiempo. Si quisiera algo de eso, no habría dejado de beber. O sea, debería echar un vistazo por ahí. Aviso a todas las unidades. La búsqueda queda cancelada. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Ya no existimos. Me llamó Shobon. A mí. Luego se fue hecha una furia. Te juro que me voy a casar con ella. De acuerdo. Todos morimos. Estamos muertos. ¿No lo ves? Ya no existimos. ¿No te importa que toda esta gente te mire? Lo prefiero. ¿Tú no, cariño? Ahora que lo mencionas, ¿y si le ofrecemos un espectáculo a esta gente? ¿Tenías algo pensado? Pasarás en la ciudad. Se me podría ocurrir un teléfono. De color maravilloso. Hay un músico que toca aquí. Dios mío. La realidad no es real, tío. Veo el esqueleto del mundo. El esqueleto del mundo. No, no, no. No, no, no. Son como los nuevos nazis. Esos putos polis y sus putas botas y pistolas. Nosotros somos los... No, no. No, no. No, no. No me gusta cómo ha sonado eso. Creo que no fue un accidente. Deberíamos... Deberías tener más cuidado y no ir alardeando de dinero por ahí. La ciudad ha cambiado mucho en estos últimos dos años. Cualquiera podría darte el palo a ti mismo. Deberías tener más cuidado y no ir alardeando de dinero por ahí. Deberías sentarse con ella y decirle que ya no tiene 20 años. Se cree que atrae la... Pero no la que ella piensa. ¿Eh? Dos semanas más. Perdona, pero es que no nos hemos visto desde primaria. Éramos lo más parecido a hermanas que podrías imaginar. Sí. ¿Qué ha ocurrido tan mal? ¿Ha sido brutal? Se hundió bastante después de perder la última... ¡Ay, que la verdad es! ¡Ay, que la verdad es! ¿Hay algún herido? ¡No, nos corre! ¡Dios santo! A saber qué demonios eres. Lo siento. ¿Por qué lleva un arma? Está despejándose. ¡Hola! ¡Mira por dónde vas! ¡Pide ayuda! Te levantaré de tu camino. Es de tiempo. ¡Joder, me cago en susto! ¡Mira! ¡Eh! ¡Para el mal de educación! Está muerto. ¿Qué tal estás? De verdad, los negros y los irlandeses son la gente más ingenua del planeta. Ajá. Lo que quiero hacer es organizar un encuentro en una iglesia o un centro social. Y ve... Muy bien. ¡Todo el mundo afuera! ¡Ya! ¿Qué tal estás? No dejéis que me ocurra nada. ¡Oh, perdón! ¡Oh, perdón! ¡Cuidado! ¡Tiene un arma! Discúlpeme. ¿Buscas pelea? ¡Cuidado! ¡Disculpa! Por favor. ¿Buscas pelea? Lo siento. ¡Qué te ve! ¡Oh, perdón! Bueno, estuvo bien mientras duró. No entiendo por qué a la gente no le gusta la lluvia. ¡No! 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 Parece que Harry el Guapo está teniendo problemas para controlar sus negocios últimamente. Parece que Harry el Guapo está algo nervioso. Ni siquiera su clientela puede disfrutar mientras hay tiros. ¿Ha regresado al Plough House? Prefiere que lo llamemos un Bell Jardín, como la floristería de tapadera. Pero sí, está allí. Seguro que deseando tener unas tetas sobre las que llorar. Polly, estás enfermo. Pero gracias por la ayuda. En la calle dicen que alguien ha asesinado brutalmente a varios de los clientes más pervertidos de Harry el Guapo. ¡Gracias! 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 ¡Eeeh! ¡Tú! ¡Lárgate! ¡Qué demonios! ¡No vamos! ¡Eeeh! ¡Tú! ¡Lárgate! Debería llamar a la policía ¡Oh, Dios mío! ¡Ameriguaré qué ha sido! ¡Oh, Dios! La vida es un tesoro y él se la ha robado Joder, en la cárter por lo menos te dan algo para sentarte ¿Eh? ¡Oh, Dios mío! El capitalista en la Casa Blanca dispuesto a venderme a Dao ¿Qué lío estoy a punto de meterme? ¡Que alguien llame a la policía! ¡Señora! ¡Cuidado! ¡Suelta el arma! ¿Quieres una de las cosas? ¡Eso no tiene buena falta! ¡Eso no tiene buena falta! ¡Después de esto voy a... ¡Oh, Dios mío! Esta vez ha sido Steve el pequeño Estaba con una de las chicas ¡Ah! ¡Cuánto raya! ¿Qué coño está pasando? Algo muy gordo y muy feo Eso está pasando Oí al tío Lou llamar a Harry el guapo Le dijo que si no ponía fila a esto Lo echaría a los caimánes No me jodas Ten los ojos abiertos No quiero acabar como Steve el pequeño Seguro que los negros mataron a Remy Y no se van a ir como si nada De acuerdo Hola, señora Joder, no recuerdo la última noche que... ¡Ey! ¡Aquí me lo defendí! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Danza A veces me siento como una... Si pasas por la patisserie... Puedes... ¡Se acabó! ¡Pedir ayuda! ¡Ha llegado el jefe, hijo de puta! ¡Para que no se hagan el ap... ¡Eh, con un hijo de... ¡Eh, hijos, por favor! ¡Sitúate! ¡No! ¡No eres tan astuto, hijo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Matarme, verdad! ¡Vamos, inténtalo! ¡Esta puta me está incriminando! ¡Estoy abrojado! ¡Este bien suplente! ¡Me tengo! ¡Están eliminando a todo el equipo! ¡A cubierto! ¡Acuna de matadas! ¡Cárgate a esa escoria! ¡Detenedlo, joder! ¡Joder, joder, me ha dado! ¡Al suelo! ¡Lo sacaré de ahí! ¡Uno de los nuestros! ¡Ama! Mira, tranquilo, no quiero problemas. ¿Problemas? Aquí no hay problemas. ¡No hay problemas! Envía a tus hombres al distrito francés. Necesito ayuda para asegurarlo. ¡Ningún problema, socio! La ayuda está en camino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.